Yo por ti aprendí lo que es estar enamorado Tu sabor dentro de mí me recorre toda la respiración En mi alcova ya no queda nada que no me hable de ti Siempre estás llenando los espacios de mi intimidad Aún si no estás a mi lado Te llevo dentro de mí Enamorado de ti Sin poderte separar del pensamiento Yo no sé vivir sin ti Soy una casa vacía si no estás Eres sombra y luz de mis ventanas Y al pensarte yo me vuelvo a enamorar A veces quiero gritar toda mi felicidad Porque te quiero Embriagándome de ti Paso el tiempo entre las copas de tu amor Traigo florecidos los trozales Por estar enamorado así de ti Con tu amor Mi deseo y mi pasión has desatado Soy por ti Mar de fuego que tu cuerpo acarició En mis manos En mis manos se quedó grabada Tu sensualidad Y tu nombre me navega el alma Con intensidad Como decir cuánto te amo Si jamás te he amado así Enamorado de ti Sin poderte separar del pensamiento Yo no sé vivir sin ti Soy una casa vacía si no estás Eres sombra y luz de mis ventanas Y al pensarte yo me vuelvo a enamorar A veces quiero gritar toda mi felicidad Porque te quiero Embriagándome de ti Paso el tiempo entre las copas de tu amor Traigo florecidos los trozales Por estar enamorado así de ti Por estar enamorado así de ti